La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición demócrata, aprobó el martes una resolución contra la declaración de emergencia nacional hecha por el presidente Donald Trump, con el fin de financiar un muro en la frontera con México. El texto fue aprobado por 345 votos, 13 de ellos republicanos frente a 183 en contra. Ahora le corresponde al Senado pronunciarse al respecto, y aunque los republicanos tienen mayoría en la Cámara Alta, la iniciativa podría ser aprobada, ya que varios legisladores conservadores han expresado su rechazo al uso de la medida de excepción. De cualquier modo, si la iniciativa es aprobada, chocaría con el veto presidencial, que para ser levantado los demócratas necesitarían una mayoría de dos tercios en el Congreso. El muro fue una de las grandes promesas de campaña de Trump, y por ello el 15 de febrero declaró la emergencia nacional para acceder a fondos federales. Según la Casa Blanca, el presidente podría desbloquear fondos por hasta 8 mil millones de dólares. El Congreso le negó 5.700 millones que requería para la construcción del muro en la frontera con México. La insistencia de Trump por los fondos llevó a un cierre parcial del gobierno durante 35 días en diciembre y enero. Finalmente, demócratas y republicanos pactaron un presupuesto que otorga casi 1.400 millones de dólares para construir vallados y barreras en la frontera. Trump promulgó esa ley para evitar un nuevo shutdown, pero paralelamente declaró la emergencia nacional.